Toma mis manos, Señor, sana mi corazón, transforma mi vida, pues sin ti yo nada soy. Devuélveme la alegría que en día perdí, por mi indiferencia, por alejarme de ti, mi corazón se muere con vida en mí. Porque solo yo no puedo, te necesito en mí. Jesús, Jesús, pan de vida eterna, aliméntame. Dame de comer y de beber. Jesús, Jesús, pan de vida eterna, aliméntame. Dame de comer y de beber. El que coma de tu cuerpo y beba de tu sangre, tendrá vida eterna y no morirá jamás. Vivirás en él y él en ti. Jesús, Jesús, pan de vida eterna, aliméntame. Dame de comer y de beber. Dame de comer. Dame de comer. Gracias por ver el video